Personas que por alguna razón de enfermedad o las personas que estén quizás en una situación de salud que no les permite trabajar, nuestros peritados, por supuesto, esas personas que reciben pensiones también están protegidas como parte del ordenamiento monetario. Ahora, ¿cómo queda? Y vamos a revisar la síntesis que hace Cuba Debate del asunto de las pensiones. Bueno, dice Cuba Debate, las pensiones concedidas por el régimen general de seguridad social se incrementan en correspondencia con una escala. O sea, como mismo sucede con el salario, que hay escalas distintas en el caso de las pensiones también. Esta escala va de 1,528 pesos para aquellos que hoy cobran entre 280 y hasta 300. O sea, quienes estén en este rango, las menores pensiones que se pagan en Cuba, entre 280 y 300 pesos, comenzarán a recibir como pensión a partir de enero 1,528. Esto es una escala progresiva en dependencia de lo que usted cobre hoy como parte de esa pensión y que llega a 1,733 para quienes reciben entre 446 y 500 pesos. Así sucede con el tema de las pensiones. Ahora, como parte de todo este compendio legislativo que aparece publicado hoy en la Gaceta Oficial, vamos a revisar entonces en el caso de la Gaceta, qué está diciendo sobre este particular de las pensiones, la Gaceta que les he estado comentando esta mañana a propósito del ordenamiento monetario. Aquí lo tenemos. Este decreto ley, el 18, establece el procedimiento transitorio para el cálculo de pensiones y subsidios de la Seguridad Social. Porque las personas se preguntan, bueno, si yo me jubilo en este año, ¿qué estará pasando? ¿Cómo entonces voy a entrar en esta nueva escala para el caso de las pensiones? Bueno, esto está claro en el decreto ley 18. Y dice en su artículo 3 este decreto que para determinar la cuantía de las pensiones por edad, invalidez total y por causa de muerte que se conceden durante el primer año, o sea, en este año a partir del primero de enero, a partir de la aplicación de la Reforma Integral de Salarios, Pensiones y Prestaciones de la Asistencia Social, se aplican las escalas previstas en la legislación vigente. O sea, estas escalas que les comenté se mantienen vigentes durante este primer año a partir del primero de enero. Ahora, para el cálculo de las pensiones por edad, invalidez total o por la muerte del trabajador durante los cuatro años siguientes al de la Reforma Integral de los Salarios, ¿qué se establece? Bueno, se considera el promedio de los ingresos de vengados a partir del primer año de aplicada la medida de la manera siguiente. O sea, cuando termina el 2021, o sea, ya en el 2022 las personas que se jubilen en este año, ¿cómo se les hará entonces el cálculo, bueno, en este promedio a partir de los últimos cuatro años? Vamos a avanzar entonces para revisarlo en profundidad. Bueno, a partir del segundo año, estamos hablando ya del 2022, se tiene en cuenta el salario de vengado en los 12 meses anteriores a la solicitud de la pensión. Lo explicamos. En 2022, si usted se jubila en 2022, su pensión será el promedio del salario, o sea, se formará esta pensión a partir del promedio del salario que usted devengó en el año 2021, o sea, el primer año de aplicada esta reforma. Ahora, a partir del tercer año, estamos hablando entonces de 2023, ¿cómo se formará? Bueno, se tiene en cuenta el salario de vengado en los dos años anteriores a la solicitud de la pensión, o sea, quienes se jubilen en 2023, así entonces se les considerará su pensión. ¿Qué pasará en el cuarto año? 2024, estamos hablando, se tienen en cuenta el salario de vengado en los tres años anteriores a la solicitud de la pensión, y así sucesivamente. O sea, para quienes se jubilen este año, en el 2021, es la escala progresiva que les hablé hace unos minutos, y quienes lo hagan en los años posteriores, pues se les tomará en consideración, si es el año 2022, el salario que devengó en 2021, y sucesivamente así, hasta llegar a la formación de la pensión cuatro años después. Dice el último artículo, durante el primer año de aplicación de la reforma integral de salarios, pensiones y prestaciones a la seguridad social, para el cálculo del subsidio por enfermedad o accidente, y este es otro particular de las prestaciones a la seguridad social, también a las pensiones por invalidez parcial, se considera el promedio del nuevo salario devengado por el trabajador entre los meses en que lo ha percibido, laborados con anterioridad a producirse la enfermedad o lesión. O sea, es el promedio de este salario que usted devengó antes de, lamentablemente, enfermarse o sufrir esta invalidez. Son algunas peculiaridades en el tema de las pensiones. Este es un asunto muy complejo de explicar, y que demanda de especialistas que conozcan en profundidad el tema. Por eso, nosotros, reitero, estaremos convocando a personas de los distintos ministerios de nuestro país encargadas de la aplicación de la tarea de ordenamiento para, entonces, satisfacer esas necesidades de información que usted pueda tener como parte de todo este gran volumen de información que hemos tratado de resumir en esta mañana. Vamos, entonces, a buscar información, más información sobre el pronóstico del tiempo.